Son las 12 y 8 minutos de el 31 de mayo de 2016 y ya arranca otra de la operación del cable aéreo de Siloé después de 20 horas de estar suspendido así que hicimos el recuento a la noche, vamos a hacer un videito ahí para contar un poco que creíamos que arrancaba hoy en la mañana pero no arrancó el cable hoy a las 12 y 8 minutos empezó a funcionar este cable aéreo de Siloé después del aguacero de ayer y después de la parada de 20 horas este es el lazo de tiempo más largo que el cable ha parado acá en Siloé desde el 17 de septiembre de 2015 que se hizo la inauguración bueno, buenas noticias, ya arrancó el cable aéreo de Siloé este es el día 213 de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Siloé es ilimitación normal para el mundo entero día 213 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada